Las escaleras de la cárcel Bendigas y compasión Por ellas, pa' que haya un día Por una mala pasión De noches tan negras, las de la prisión Suenan los clarines y ahora el corazón Me tienen aquí encerrado Por crimen que cometí Y estoy llorando la ingrata Que anda suelta por ahí Que noches tan negras, las de la prisión Suenan los candados, la del corazón El telegrama Hace tanto tiempo Hace más de un año Que me dejaste solo Fue un espero Tu amor aún yo quiero Mi alma siempre llora Todo está muy triste Para mí ya no existe En mi tiempo el día Me entero Y cuando solo estoy Me pano en el portón Esperando el cartero Manda aunque sea un telegrama Diciendo que me amas Y que un día volverás Van a escribirme una palabra Haciéndome promesas Para poderte esperar Y que un día volverás Y que un día volverás Y que un día volverás Fuiste de mi triste desventura No vio mi bella criatura Mañana me voy de aquí Mañana se va tu prieto Tu prieto ya se va Me da la despedida Sobre Dios y volverá Este amor eterno No llores Prieto y salida No llores que pronto vuelvo Recuerda que nos juramos Tenernos amor eterno Si me voy es porque quiero Quiero conseguir dinero Para volver y casarnos Y hacernos un heredero Entonces te voy a hacer feliz Y contigo siempre voy a vivir Veremos si son las estrellas Juntos nos pasemos entre ellas Entonces te voy a hacer feliz Y contigo siempre voy a vivir Veremos si son las estrellas Juntos nos pasemos entre ellas ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.